Todas las grandes civilizaciones consiguieron traducir ideas complejas a significados concretos a través de los símbolos. El de la serpiente fue utilizado en todas ellas y, según algunos autores, en él se compendía toda la filosofía del universo. Cuando estudiamos las antiguas civilizaciones, ya sea en sus indelebles huellas en la piedra, en enciclopedias y enigmáticas construcciones que desafían siglos y milenios, ya en sus textos escritos reproducidos una y otra vez para perpetuar la memoria ya en las mismas tradiciones orales, en versos, canciones, etc. O incluso en las mismas fiestas populares, donde aparecen como congelados las más antiguas concepciones de la humanidad. Siempre el hombre ha registrado sus conocimientos tiempos y vivencias por medio de símbolos como el de la serpiente, pero ¿Quién o qué es la serpiente del diablo? Yo soy el documentalista y esto es La Serpiente del Diablo. La Biblia indica claramente que fue Satanás quien manipuló a la serpiente en el jardín del Edén, pero ¿Por qué habrá empleado alguien tan poderoso un método como este? Dice Apocalipsis 12.9 Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos advierte que Satanás utiliza astutas maquinaciones para tratar de engañarnos y el relato del Edén es una buena muestra de ello. Efesios 6.11 Lejos de ser una simple fábula con animales que hablan, constituye un claro ejemplo de las artimañas con las que el diablo trata de alejarnos de Dios. Veamos con más detalle por qué usó ese árdir. Escritos se refieren al diablo en diversas maneras como un demiurgos, un ángel malvado, un ángel caído, el dios diablo, el príncipe de la oscuridad, la fuente de toda maldad, el diablo, un demonio, un tirano cruel, iracundo y guerrero, Satanás y la primera bestia del libro del apocalipsis. La serpiente era un animal verdadero del reino animal, era astuta y hablaba. Poseyendo este poder, la serpiente razonó sobre la prohibición que Dios había puesto sobre el árbol que está en medio del huerto. La serpiente vio y oyó la prohibición de Dios para el hombre y llegó a la conclusión de que la muerte no sería el resultado de comer, que lo que Dios quería ocultarles era el saber del bien y del mal. Observa lo que dijo a Eva en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente por cuanto dijo e hizo esto a Eva, fue declarada maldita por Dios. Génesis 3.14 dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La palabra serpiente es del hebreo Nash, que significa silbido o sonido silbante. La serpiente pasó a ser una bestia temible. La leyenda de los rabinos judíos dice que la serpiente andaba erguida como anda un hombre sobre sus pies. De pie tenía el poder de hablar. La exégesis posterior de la doctrina de la serpiente indica a la serpiente con Satanás o el diablo. Cabe anotar que Moisés no hablaba de un espíritu malévolo, simplemente nos describe la escena dentro del campo físico. El diablo es la serpiente antigua del Apocalipsis 12.9. Así que los fariseos eran hijos de la raza de la serpiente, porque tienen y tenían la misma vida y naturaleza de la serpiente espiritual. ¿Cómo o de qué manera se formó la raza o simiente de la serpiente? Génesis 3.15 dice que hay dos simientes o razas en enemistad. Dios le dijo a la serpiente que ella tenía una simiente, entre tu simiente, y que la mujer tendría su propia simiente. También, existen tres connotaciones en el griego para la palabra simiente. La simiente de la mujer fue un varón que es Cristo, lo dice en Lucas 1.30, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. En Gálatas 4.4 se confirma, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero la simiente de la serpiente es otro varón que es Caín, el primer hijo de Adán pecador. Todo lo que Adán engendró en Eva, fueron hijos pecadores. Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios permitió que Caín naciera por voluntad de Jehová, no por voluntad de la supuesta serpiente lujuriosa. Moisés y la serpiente de cobre Está hecha de cobre. Jehová le dijo a Moisés que la levantara en el palo para que la gente pudiera mirarla y seguir viviendo, pero las otras culebras en el suelo son reales, mordieron a la gente y la enfermaron. ¿Sabes por qué? Es porque los israelitas han hablado contra Dios y Moisés, se quejan, ¿Por qué no sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay alimento ni agua aquí, y ya no aguantamos el seguir comiendo este maná. Pero el maná es buen alimento, Jehová se los ha dado por un milagro, y por un milagro les ha dado agua. Pero la gente no agradece el cuidado que Dios les ha dado, por eso Jehová envía estas culebras venenosas como castigo para los israelitas. Las culebras los muerden, y muchos de ellos mueren. Por fin la gente viene a Moisés y dice, Hemos pecado, porque hemos hablado en contra de Jehová y contra ti. Ora tú a Jehová ahora para que quite estas culebras. Así que Moisés ora por ellos, y Jehová le dice a Moisés que haga esta culebra de cobre. Le dice que la ponga en un palo, y que todo el que sea mordido debe mirar a ella. Moisés hace tal como Dios dice. Y los que habían sido mordidos miran a la culebra de cobre, y vuelven a estar bien. Estas ideas no deben aturdirlos. Es un mismo arquetipo que brilla con uno y otro fulgor en todos ellos, pues todo símbolo sagrado hace referencia a un solo aspecto de lo real, una cualidad abstracta de la divinidad. Recordando lo que Blavatsky dijo, La serpiente siempre tuvo el poder de agitar la conciencia humana. Objeto de horror o de adoración, los hombres a la serpiente le tienen un odio implacable, o se postran ante su genio. La mentira la llama, la prudencia la reclama, la envidia la lleva en su corazón y la elocuencia en su caduceo. En el infierno arma el látigo de las furias, en el cielo la eternidad hace de ella su símbolo. Yo soy, el documentalista y esto fue, La serpiente del diablo. Gracias y hasta la próxima.